Ningún lado, ningún lado, ningún lado Para alimentar toda una familia No disponible No hay internet Este filtro de Instagram sabe que estoy enferma Por eso no tengo que estar a dieta para comer bien Hola mis guineas, ¿cómo están? El día de hoy les tengo este video Que se va a tratar de Los filtros de Instagram van a decidir Lo que voy a comer por 24 horas Todo el día de hoy voy a comer lo que diga el filtro El filtro me va a decir, ve a comer césped Yo voy a comer césped Si sos nuevo al canal, mucho gusto, mi nombre es Chequechen Bienvenidos al canal de Coco Chiqui No te olvides de suscribirte al canal Como también darle like al video por adelantado Es que tuve un problema con mi video pasado Entonces si este video llega a 8 mil likes Voy a hacer un video con mi hermano Primero es el desayuno Pero como yo ya me cambié Les voy a mostrar el clip en donde estuve desayunando Apenas me despierto me da mucha hambre Entonces no me quiero ni arreglar ni nada De una vez a comer Sigamos Bueno necesito saber que es dietary food Ahí aparece una manzana O sea que como eso desayuno Por ejemplo cuando yo tuve una dieta Me decían que comer de desayuno Que comer de almuerzo Eso y lo otro Busco en internet Y vemos Según lo que sea ahí Es lo que vamos a comer Como vi esas dos imágenes Entonces me dice huevos revueltos Con buracas claras Porque hice un queque Y solo necesitaban las yemas Pero bueno Y aquí están unos panqueques de avena Un banano De agüita Para el alma Feliz cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así como ustedes vieron Amiguinés Me va a tocar comer frutas de almuerzo Y what the heck Desde que estoy enferma Me voy a alimentar con frutas A mi me encantan las frutas Entonces mando ensaladora Vamos a ver Que frutas tenemos en nuestro refrigerador Y ahí hago una ensaladita de frutas Para comer Empecemos a buscar las frutas Pues Hice tres tacitas de frutas Una para mi Mi hermano y mi novio Uno de todo esto Es que me encantan las frutas Está muy bueno Hice Banano Uvas verdes Y mandarino Les voy a contar algo Una historia Bueno Lo que me acaba de pasar Porque estornudé tanto Que casi se me disloca la mandíbula Me duele un poco Entonces tengo que masticar de este lado ¿Será que este filtro de Instagram Sabe que estoy enfermo Por eso no tengo que estar a dieta Para comer bien Lo peor de esto Es que eso no me va a llenar Lo que desayuné Y no se ve en un menino Y esto O sea De almuerzo Frutas No Para mi que es un snack O si no Seguir comiendo frutas Vamos a ver que más nos toca comer Espero que es algo bueno Así me pareció pizza Vamos a comer pizza Vamos a hacer una pizza Lo vamos a hacer en casa Porque no queremos salir a comprar Mi novio bailando Porque no queremos salir A comprar pizzas O que nos lo traigan Porque estamos un poco paniqueados ¿Verdad baby? O sea Todo lo que vengan Tenemos que desinfectar todo Porque el Igual está en el aire Dos o tres horas Y además Que puede estar En envases plásticos También tres o cuatro horas Por eso Tenemos que desinfectar todo Ya vamos a hacer nuestra pizza Vean en qué he avanzado Es así de pequeña Como pueden ver Utilicé una salsa de tomate Voy a ponerle un poco de tomate Un poco de queso Y listo Estos son los calzones Que voy a poner a hornear Vamos a ponerle quesito rápido Wow Le puse todo Ahí viene Ya voy Ya voy Ya se quedó mi pizza A mi viene Los voy a poner aquí Para que se horneen Bye bye A mi viene Aquí está mi pizza Vean Está como un poco pasada de horno Aquí está lo de ellos Me he terminado de bañar Y pues vamos a comer esto Que es nuestra cena Pero solo estaba tomando agua Entonces el día de mañana Lo que vamos a hacer Es complementar las horas Que me hacen falta Para comerlo bien Para que sean 24 horas ¿Se entienden? Díganos de cuarentena Estamos sin agua Miren lo mera Cuida ¿Cuál es? Benflips Quiero comer ¿Te ven? ¿Es así? ¿Saisa? ¿Qué? Pero no me lo ponen Los duele Miren Ya estoy mucho mejor Desde anoche He mejorado bastante Gracias a Dios Estoy bastante salvable A seguir este reto Como ustedes vieron Anoche solo comí Ese pedazo de pizza Todo pequeño Y pues No me salió muy bien Porque puse agua Súper caliente Con la levadura Y es agua medio tibia No tan caliente Así no se mueren las bacterias Estoy en búsqueda de mi celular Bueno, ahorita estoy viendo Uno de esos videos Que es esta cuenta de YouTube Que yo veo siempre Creo que ella es de Taiwán Y hace videos De comida De recetas Lo que hace aquí Es a base de piña y huevos Hizo un pan Y ya todo lo convierte en huevo A mí me encanta También hace uno de mis videos Anduve con esta camisa I am cool A mí me encanta Y es súper cómoda Esta camisa Les cuento que lo compré En YesStyle Aquellas personas Que les encanta la moda asiática También hay maquillaje Y productos para el cuidado De la cara Accesorios Hay de todo Les tengo un código Con un 20% de descuento Que es Chequicl Bueno, de almuerzo Se me está antojando KFC Estaba pensando Ir en drive-thru Así en el auto KFC en carro Pero después mi novio me dice No, porque no es salir de casa Y yo, pero estoy padejando En auto No pasa nada Ni me bajo No, es no salir de casa Entonces nos vamos a quedar aquí Que salga algo rico Y jugoso Ok, esto es para alimentar Toda una familia ¿Qué es esto? Vamos a ver si en la página De comida Aparece ese Para entrega aquí Y vamos a ver si en Costa Rica Existe Es el mega festín Porque primera vez que lo escucho Parece que hay arroz Y puré Creo que es Arroz y ensalada Y aquí en Costa Rica No tenemos arroz Entonces lo que vamos a hacer Es hacerlo de nuevo ¿Por qué no hay eso? ¿Eso es trampa o no? Es que no sé No hay Que sea algo rico Y jugoso Por favor Mega variedad Vamos a ver si hay en Costa Rica Sí, sí, sí hay Mega aniversario Tiene seis alitas Con sabor Un popcorn grande Diez veces de pollo Y un bucket especial coleccionable Uy, hay nuevo sabor De maracosha Voy a hacer la orden Estoy intentando comprar Por esta aplicación Y no me deja comprar Dice que está Actualmente No disponible Entonces vamos a ver ¿Qué hago? Porque no se puede Procobrar ningún lado Ningún lado Ningún lado Ningún lado No disponible No hay internet ¿Ah? Y estoy procesando la orden Y no hay internet No puede ser esto A ver si funciona esto Está mi pedido Si hay comida Si vamos a comer o no Si no comeremos otra cosa O sea, tuvimos que ir A otra aplicación Amiguinas Para poder pedir esto No sé qué estaba pasando Con la otra aplicación Fue algo raro Y lo bueno de Al realizar el pedido Ahí ustedes pueden decidir Si el repartidor Les deja la comida En la puerta de su casa Reunirte con el repartidor O algo así Y entonces ustedes lo deciden Con contacto O sin contacto Es que espero que lo deje ahí Y luego yo voy corriendo A recogerlo Oh my God Amiguinas Estaba botando la basura Y de una vez Llegó el globo En tiempo perfecto Ya les muestro Es una cosota gigante Bueno, eso Porque no tenemos papel Para secar manos Entonces tenemos que usar esto No me juzguen Ah, vean qué gigante Aquí venía pegada la captura Ya lo abrimos Uy, tomemos esto Que creo que son los biscuits Aquí viene otra vuelta Popcorn chicken Este es el bucket Huele a búfalo Pero este no es Wow Vean el crispy chicken Aquí Un bucket entero Así es de pequeñito Uy, vean Aquí está el pollito Y está como así Uy, huele súper picante Wow, vean a mí Ah, buen apetite Creo que es primera vez Que estoy tan emocionada Por comer pollo frito Pedimos un té blanco De dos litros Porque es algo Que todos tomaríamos Mi hermano y yo Y mi novio Vamos a empezar a comer Qué emoción Estoy emocionada Y feliz de que me haya salido Este filtro En compartir tanta comida Con tantas personas Bueno, tantas personas No, como dos personas más Les quiero comentar Que cuando vino el repartidor Para dejarnos esto Yo es como No tengo ni guantes Ni nada Ni cubrebocas Estaba como loca Pero bueno Lo recibí así No pasa nada Lo bueno es que ellos Tenían guantes Uy, eso se nos olvidó poner Ahí en Glow Usted puede poner Que quería salsa o no Bueno, lo malo es que No nos dieron salsa ¿Cómo que no? Ni para los biscuits Comentarles que nosotros En Navidad Comimos KFC Me recuerda mucho a eso Bueno, voy a coger Pedazo Tiene mucho pollo Ahí está, caliente Eso es lo bueno Que venga caliente Estamos viendo una película ¿No encontró? Mou peiné Salsa mostaza Pero aquí hay Cuando mi mamá dice No puedes comer cosas fritas Porque tienes tos Ya me mejoré Y bueno amiguinas Muchísimas gracias Por tanto pollo Por tanto cariño Por todos sus mensajes Están lindos Están hermosos Que yo siempre los leo Los leo Como también Todos los mensajes Que me envían por Instagram En donde me etiquetan Me suben a sus historias A mí me encanta Muchísimas gracias por todo Te mando un beso Y un abrazote Me gustaría enviarles saluditos A esas personitas de aquí Como también A esas personas Con un saludo súper especial Porque aquella vez Acertaron en mi pregunta Los saluditos para este video Para vos Edgar Gómez Gómez Un beso y un abrazote Para vos gigante Para Emma Yakusoki No Neverland Un besote gigante Para vos Espero que estés bien Para Cocinando con Gaby Te quiero mucho amiga Y para Brian Villanueva Un besote gigante Y un abrazo para vos Espero que estés bien Si quieres un saludito Súper especial Para mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es responderme esto ¿Cuántas veces viste Este objeto? Quiero mandarle un saludito A esas personas de Instagram Los quiero demasiado Y si quieres un saludito En mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme este emoji Y mi última foto de Instagram Bueno mis quienes Ya saben No hay que estar tristes ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Así que vívelo Y nos vemos el siguiente domingo Con un nuevo video Chao 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 Chao